Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video para compartir con ustedes una super oferta con productos de la marca Adidas. Ya saben ustedes, esta marca es algo cara, pero ahorita la página de eBay nos está ofreciendo un super descuento. Ya ahorita los productos están descontados, pero aparte nos está dando un extra 40% en una compra de $100 con el código que está aquí arriba en rojo que dice V-Day Adidas 40. Entonces en una compra de $100 te van a descontar 40%. Aparte, como te digo, ya los precios de los productos que te voy a mencionar ya están descontados. Otra cosa que aparte es envío totalmente gratis y si recibes el producto y no te gusta, lo puedes regresar también completamente gratis. Y esas son las ofertas que me gustan cuando le envío es gratis. Te voy a enseñar algunos productos. Como ves, están por ejemplo estos suéteres, normalmente $55 están a $25. Las mochilas, normalmente $45 están a $22. Y como te digo, es por parte de la tienda eBay que es 100% legítima, 100% confiable, pero es la página oficial de Adidas que simplemente está haciendo esta oferta para eBay. No lo vas a encontrar en la página adidas.com porque no lo está promoviendo directamente su página. Ni tampoco lo vas a encontrar en la tienda. Simplemente que Adidas le está ofreciendo este descuento a la tienda de eBay. Entonces por eso te digo, es 100% confiable y bueno, sigamos. Tenemos por ejemplo estos tenis que de hecho yo los voy a ordenar porque los he querido. Están súper confortables y estos normalmente cuestan $70. Ahorita están a $49 y pues nos van a dar ese extra descuento en la compra de $100. Tenemos chores, tenemos más suéteres. Todo esto es tanto como para hombre, como para mujer, como para niñas. Me parece que la semana pasada o hace dos semanas les mencioné de una promoción que también tuvo Adidas con parte de eBay. No recuerdo cuál era el descuento, pero era súper descuento igual que el de hoy. Como ven, yo ya añadí productos a mi carrito que pienso comprar. Ahorita voy a seguir jugando, pero les voy a enseñar. Tengo este suéter que como les digo normalmente $55, está $25. Una mochila, tengo estas sandalias o sandals, no sé cómo se diga en español. Y tengo estos tenis, como les digo, los he querido. Bueno, mi total ahorita es de $116. Cuando se añade el código del 40% en la compra de $100, me baja $46.60, siendo un total de $69.90. Ya los taxes varían de estado en estado. Pero $70 por estos cuatro productos, se me hace un total como de $16, $17 por producto. Súper especial porque simplemente los tenis cuestan $70 originalmente. Entonces, solamente quería compartir con ustedes esto por si quieren aprovechar. En el primer comentario les dejo el enlace. Cuando le hacen clic en el enlace, los va a traer a esta página. Cuando vean esta página, lo único que tienen que hacer es clic al dibujo del tenis o del zapato y los trae aquí. Y ya esta es la página donde están todos los productos. Cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela. Como les digo, ya los productos están descontados. Súper descuentos, en mi opinión. Pero aparte, en la compra de $100, te descuentan $40 usando el código que está aquí en rojo. Pero te lo pongo aquí en pantalla. Cualquier pregunta que tengas, déjamela abajo en los comentarios. Nos vemos.